Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra cosa y muchas más Que me sirvan de una vez, por todo el año Que me pienso seriamente borrachado Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosa me te diré si es por ti Porque yo te traeré dolor de no negarlo Y daré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos se arrepentí Para yo en la velaje y la bordo me interesar Cantaremos por todo el mundo Y dolor y mi trecureza Porque se quiere este golpe Se lo voy a pasarme Aunque yo no quisiera Voy a morirme de ti amor Porque se quiere este golpe Ya no voy a levantarme Aunque yo no quisiera Voy a morirme de ti amor Lo turtle Con una velaje y la bordo No voy a her Solar